Vamos a ponernos creativos y vamos a hacerle caso a nuestro padre Hola, mi nombre es Luna Hola, mi nombre es Cintia Y bienvenidos a este video edición Saving the Planet with Luna A lo que Luna se refiere es que esta semana estamos celebrando la Semana del Planeta Tierra Y queremos llevarle ideas sobre tareas que los chicos pueden llevar a cabo en casa Para ayudar con las tareas del hogar y también a salvar el planeta Eso es correcto Así que estaremos presentando tareas que los niños pueden realizar en los hogares Que además de cooperar con nuestros padres ayudaremos el planeta Y podemos bajar las facturas de la casa Perfecto, así que esperemos que lo disfruten Vamos a verlo Botar la basura al zafacón es una manera sencilla de cuidar a nuestro planeta Pues lo mantenemos limpio y bonito Reciclar es una aún mejor manera de cuidar el ambiente Aquí estoy reciclando plástico Que es un desecho muy común en nuestros hogares Pero también puedes reciclar cartón, aluminio, entre otros Pasear a mi mascota es otra de mis responsabilidades Lo importante es que si hace alguna gracia estar lista para recogerla Así mantenemos nuestro ambiente sano Esto es muy importante también hacerlo cuando llevamos nuestras mascotas a la playa Dentro del hogar es muy importante desconectar cualquier aparato que no estemos utilizando Y también apagar los receptáculos al salir de cualquier habitación Cuando nos vayamos a bañar debes de prender el calentador solo el tiempo necesario para calentar el agua No debe de ser más de 10 minutos Recuerda que el agua muy caliente no ayuda al planeta ni a nuestra piel Al fregar nuestros platos, lo cual ya nos toca, recuerda no dejar el agua corriendo Debes hacerlo así también cuando te lavas la boca, las manos, entre otros Conserva el agua, cuídala, es nuestro más preciado líquido Te invito también a que siembres y ames las plantas Bueno chicos, vamos a ponernos creativos y vamos a hacerle caso a nuestro padre Me parece perfecto, ya le dimos algunas ideas de cosas que pueden hacer en casa Para auspiciar un ambiente armónico y sobre todo poder cuidar a nuestro planeta que tanto lo necesita Así que esperamos que hayan aprendido y que lo pongan en práctica Sí, bueno antes de despedirnos no se olviden de darle like y share Bye